Muchísimas gracias compañeros en los estudios, hoy operadores de justicia se están preparando para recibir denuncias por delitos electorales y nos acompaña la fiscal Miriam García, quien es jefa de esta unidad de delitos electorales, para que nos pueda informar en qué áreas se están preparando y cuál es el objetivo de esta fiscalía. Así es, gracias. La unidad especial contra delitos electorales, hoy estamos celebrando este evento de capacitación donde están participando fiscales del Ministerio Público de la región Centro Sur Oriente y Comayagua y también policías de la DPI y otros policías del ejército con el objetivo de capacitarnos en todo lo que es materia electoral para poder ejercer la acción penal pública e investigar con profesionalismo las denuncias que se nos interpongan, las cuales ya también tenemos algunas y estamos investigando. Y porque se avecinan los eventos de las elecciones primarias que son el 12 de marzo y las elecciones generales que son el 26 de noviembre de este año. Bueno, abogada, a propósito del trabajo que vienen realizando ya desde hace varios meses, nos gustaría que nos informara cuántas denuncias han recibido por delitos electorales o irregularidades en proceso electivo y cuáles son las más comunes. Sí, la unidad especial se creó en septiembre del 2016 y ya tenemos algunas denuncias en la unidad que tienen que ver con delitos de abuso de autoridad, traslados de domicilio irregulares que se efectuaron en el periodo correspondiente, que lo mismo se cerró el periodo del 12 de diciembre y por los cuales tenemos aproximadamente 40 denuncias solamente en Tegucigalpa, pero también están conociendo en las fiscalías locales y regionales los fiscales que están asignados en materia electoral. De estas 40 denuncias, ¿cuántas han logrado ser judicializadas? Bueno, están en investigación. Aún no se ha concluido la investigación, puesto que dependemos de las unidades de la policía y es un proceso. No es tan rápida la investigación porque es un poco complicado. Tenemos que movilizarnos a los municipios del departamento de Francisco Morazán porque es de donde hay denuncias en mayor número. Muchísimas gracias. La abogada Miriam García es la jefa de esta unidad del Ministerio Público que se encarga de conocer denuncias por delitos electorales y hoy pues están capacitando al personal de este poder del Estado, operadores de justicia, para poder participar en las próximas elecciones primarias. Con este informe, retornamos a estudios principales.